Ya no soy, simplemente somos, la vida me vio llegar para nacer de verdad. El pueblo me ha parido, rebelde y luchador, juzgar y traubador por la revolución. Recojo estos versos de Osmán Morote, de un poeta luchador. Osmán Morote es un hombre y a él le canto yo, quien dijo ya no soy, simplemente somos, el pueblo. El pueblo está en su voz y está en su corazón, por más que rejas y estúpidas leyes lo sigan deteniendo. Su pensamiento, su poesía y su canto no detendrán jamás. Osmán Morote, Osmán Morote está, adónde están las luchas de mi Perú profundo, de Latinoamérica y de todo el mundo. Soy del país, de donde nace el agua, aprendí a bailar, a lavar la cara y a endurecer la piel. Que me ha entregado un rostro, una sombra y un sentido, que me hizo comprender el porqué del aguacero. Que solo golpea las espaldas de los pobres y de los obreros. Que exprime y exprime a los campesinos y engorda a los ricos. Que se apoyan en sus palacios y en sus derechos señoriales, con una inmensa y poderosa máquina de fusiles. Son jueces, burócratas, lustrosos y artífices, de engatusar incautos y de causar dolor. Soy de un pueblo, soy de un pueblo, soy de un pueblo, soy de un pueblo que no, 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 no se queda quieto. Que no se satisface solo con sobrevivir, ni renuncia a la alegría y a los cantos de libertad. Sobre la tierra quiere luchar, no habrá imposible piedra en el camino, que nos arrebate aquellas ansias jubilosas, ansias de luchar y amar. Por eso es que yo canto con alegría sin par, y también los invito conmigo a cantar. Por eso es que yo lucho con conciencia social y también los invito conmigo a luchar. Así como el camarada, el gran Osman Morote, quien todavía está preso por luchar y luchar, cumpliendo una condena de veinticinco años. Y siguen corriendo los años, y siguen corriendo las horas. Ahí está. Qué linda es la vida cuando hay por qué vivir. Se puede soñar y hacerlo realidad. Tan solo luchando, todo se alcanzará. Por eso hay que creer, por eso hay que luchar. Ya no soy, ya no soy, simplemente somos. La vida me vio, me vio llegar, la vida me vio, me vio llegar, para de ser de verdad. El pueblo me ha parido, rebelde y luchador, juglar y trovador, por la revolución. Recojo aquellos versos de un peruano luchador. Osman Morote es su nombre, y a él le canto yo. ¡Gracias! 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 un espíritu inquieto, aventurero, impenitente, incansable, trashumante, marchando intrépito a descubrir nuevos mundos de fuego, visitando los tenebrosos fondos de todos los océanos, arribando a desconocidas y misteriosas playas, conquistando los polos o el centro mismo de la tierra, azarosos viajes cribados de peligros, dejaron nuestros libros y los riesgos literarios, se hicieron más mortales, se hicieron incansables. Nuestros padres nos trajeron al mundo, en las frías y fértiles orillas del Guatana y bordeando el Cusco, crecimos asombrados por la dimensión de la roca, de granito gris oscuro, extraídas, labradas y pulidas. Con los músculos y la sangre de miles de esclavos quechuas, hay maras, pocras, chanca y de otras latitudes para construir los palacios de los grandes señores, conocidos como incas, ¡ay, ay, ay, ay! Y esa parte no la voy a decir. Esas piedras fueron luego base y simiente de casona de los conquistadores españoles, cuyos siervos habían sido ante lo aquellos señores, incas del Tahuantizuyo. Fui criado al aflucto ante luz de los fogonazos, mi ama, una pequeña, hermosa y sólida, joven campesina, aromosa y tierna, me alimento con papas primerizas, anchos y abundantes choclos y queso hecho de leche, de vacas pausadas, y con el aderezo todito de sabrosos y mágicos relatos que guardo como un gozo. Para frenar mis riesgos a esa aventura intento disciplinarme, contándome al oído los castigos horrendos y pavorosas rutas infernales para los desobedientes y rebeldes, más fue inútil. Me inundo también con la historia de personajes fabulosos y malignos espíritus, nativos y extranjeros, desfilaron sotanas y puntiagudas capuchas franciscanas, con el puñal fluido, en pos de grasa humana y necias almas. Cabe, 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 cabezas voladoras de amantes torturados por sus gozos incestuosos, silenciosas y docenes siervas de los curas, cuyas huellas clandestinas se transforman en las de cascos de una mula, inmundos gamonales sin corazón ni vértebras de hombre, que se tragan la alegría a las infancias y manchan de amargura, dominando los paisajes solemnes majestuosos, los apus milenarios, que no que protegen a su gente. Re, a los que la gente rendía la suerte de sus vidas y ganados, y los crédulos escuchaban sus respuestas en el mauc, macauchí. Más tarde arrimándome a sus pechos, en aquellas largas noches de madrugada casi interminable, fui diluyendo con mis crecientes dudas la parte mágica de todas las historias, y los demonios tortuosos y agresivos, los sombríos fantasmas, que crecen cuando crees, que crecen cuando crees, después de arañarme se asustaron, se escaparon, escondieron para no enfrentarme cara a cara, entonces las verdaderas historias afloraron. Más tarde los padres nos construyeron con más paciencias que impaciencias, descubrimos cada letra en ánimo sabrega, aprendimos a leer en las imprentas y a escribir las paredes, sosteniendo los reclamos de la gente. La aprendimos a leer en las imprentas y a escribir en las paredes, sosteniendo los reclamos de la gente. Ya no soy, ya no soy, ya no soy, simplemente somos, la vida me vio, me vio llegar para nacer de verdad. El pueblo me ha parido, rebelde y luchador, juglar y trovador por la revolución, Recojo estos versos de un po de un peruano luchador, Osmar Morote es su nombre y a él le canto yo.